¿Qué es el motorista? La recomendación va más para aquel o aquella que va manejando una moto y lleva a su esposa, a su esposo o a su hijo. Tres personas en una moto y a excesiva velocidad. Demasiado tráfico, mucho movimiento, mucho estrés. La recomendación es especial. Mídase en la velocidad. En la carretera se puede ir a 110, 120, 130 en una autopista larga de 1, 2, 3 kilómetros. Pero en ciudad, acelerar demasiado es preocupante y peligroso. Repito, en menos de 24 horas, 5 motoristas fallecidos en accidente de tránsito. Por favor, llamo la atención, llamo a la reflexión, hermano motorista. Ten cuidado. Maneja con bastante cuidado tu vehículo. Cuida tu vida y la de los demás. Bendiciones. Feliz miércoles. Hasta la próxima. Motorista Prevención. Prevención. Gracias.